Noticias Relevantes Contenido de análisis De cara a la sociedad Baja California en la mira 3033 No te lo pierdas Sistema Digital de Noticias Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a esta edición del día 27 de marzo del año 2018, de este su resumen de noticias 3033, que se transmite en forma directa a través del sistema digital de noticias Mexicali, aquí desde el centro cívico y comercial. Y bueno pues también, también estamos a sus órdenes en la página de crisolvirtual.wordpress.com en Facebook y bueno pues a través de las formas que tenemos nosotros de comunicarnos con ustedes. Y bueno pues esperamos que nos acompañen en esta transmisión en directo que lo hacemos a todos ustedes, bueno pues con el propósito de mantenerlo informado. Y bueno pues gracias, gracias por acompañarnos. Y bueno pues hoy tenemos pues bastantes cosas que estarle platicando a usted en este, su programa. Porque bueno pues este, fíjese que ahora hubo este, una conferencia de prensa para dar a conocer por parte del alcalde, para dar a conocer lo que es el llamado BRT o línea express. Esta que va desde el centro de la línea express, esta que va desde el centro de la ciudad, de la línea internacional, hasta el ejido Puebla, 18 kilómetros, es lo que mide esta línea express. Que bueno pues ahí se explicaba por parte del alcalde, se explicaba que pues desde hace muchos años, desde el trienio de Francisco Pérez Tejada Padilla, luego pasó el trienio de Jaime Díaz Ochoa y no avanzó ahí el asunto, dice el alcalde que por diferentes motifs, cuáles pues no los especificó, pero bueno, este, razones puede haber muchas. Y bueno pues este, ahí se dio esta conferencia de prensa donde se anuncia que ya se firmó el fideicomiso con el Banco de Obras y Servicios Públicos, el famoso Banobras y bueno pues ahí se va a estar poniendo en marcha esta línea express y también se anuncia que muy probablemente en este trienio, en esta administración se va a iniciar la siguiente línea express, la línea 2, que esta bueno corre de norte a sur, o de sur a norte, y bueno pues esta estaría de oriente a poniente, ¿no? Sería la siguiente línea express, hacer un sistema troncal ahí. Y bueno pues este, se está haciendo porque es básico para poder modernizar el transporte, pues uno de los compromisos que se hizo de bajar el, de subir la tarifa, pero hacer más eficiente el servicio de transporte, en cuanto a horarios, rutas, transbordos, etcétera, y entonces pues es indispensable que se eche a andar el BRT. Pero mire, antes de continuar con esto, fíjese usted que se reportó un accidente de una de estas naves ultraligeros que le llaman, es este, allá en San Felipe, no se reportan ni heridos ni muertos, ni mayor cosa, pero pues este, muy chistoso, fíjese que, pues llamé allá al sector naval, pues bueno, para ver si tenían las imágenes, ¿no? De, de, el rescate, en fin, porque cayó ahí por donde está el cerro de la, de la Virgen, este, cayó por ahí, o sea cayó al agua, este, dicen que dos, este, norteamericanos, ¿no? Dos, dos gringos, pues, lenguaje común, y este, y hablé para allá y me dijeron, no, pero es que no, no fue una aeronave, ah, no, pues que no fue, no, se fue de esos, este, deltas, ¿no? Sí, los, los, los deltas, pero me decía ahí, bien chistoso, ¿no? Me decía, no, pues es que no, 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 no fue una, una aeronave, y entonces, pues, no fue una lancha, o qué, no, 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 fue un delta de estos, pero, o sea, se refería a que no fue un avión y, y el gran accidente, ¿no? Pues, obviamente, este, gracias a Dios no fue eso, y que no les pasó nada a los dos tripulantes de este, eh, aparato volador, este, estos ultraligeros, que le llaman, o deltas, ¿no? Porque tiene la forma de, la, la, la parte de arriba, este, tiene la, 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 la forma de un, de un, este, de un delta, y entonces, bueno, pues, este, por eso le llaman así deltas o ultraligeros. Pero, en fin, no, no, no pasó ahí a mayor la cosa. Entonces, bueno, pues, este, eh, esto es lo que tenemos por ahí en San Felipe. Mañana, mañana va a haber el banderazo a las 10 de la mañana, de salida del, del operativo, las patrullas y inspectores y todo, todo, todo lo que va para San Felipe, para la Semana Santa, que ojalá y sea blanca como la del año pasado, y, bueno, pues, este, la conferencia de prensa que ya les platicamos ayer, bueno, pues, se hablaba de que para que funcione cualquier operativo de seguridad, pues, debe de contar con la, este, eh, pues, la, la colaboración de, de los, este, de los ciudadanos, porque, bueno, pues, si no, este, eh, pues, si no, este, pues, pues, no, 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 no resulta esto, ¿no? Y, bueno, pues, este, mire usted, estamos transmitiendo aquí desde el Sistema Digital de Noticias y mire la conferencia de prensa del alcalde, es de la, sobre la línea express, bueno, pues, que da ahí algunos pormenores y se la compartimos en este momento aquí en el Sistema Digital de Noticias a través del resumen informativo 3033, que les recuerdo que es patrocinado por Ana Profex. ¿Qué podíamos hacer para que funcionara esta línea express primera? El año pasado, debo decirlo, y lo que debo decir con toda claridad, fue el analizar y determinar todas las circunstancias técnicas, financieras, que giraban en torno a esta circunstancia, desde, ustedes lo saben, desde aquellos cuestionamientos o mitos, no sé cómo llamarle, que si los camiones no cabían, que si iban a chocar, y una serie de cuestionamientos que se daban, pues, lo primero que hicimos fue hacer las pruebas, a ver si es cierto que no cabían, hicimos pruebas a 40, 60, 70 kilómetros y los camiones no chocan, no chocan entre sí y si caben. No hay cuatro metros entre uno y otro, pero tampoco chocan, y esa es una realidad en ese sentido, y fue, pues, seguir haciendo el análisis, y por allá, más o menos, en el mes de agosto, septiembre del año pasado, tomábamos una determinación al seno del gobierno municipal, de que debíamos ir para adelante, debíamos ir para adelante para concluir esta obra que, repito, a Mexicali lo deja muy mal pagado, estando construido y no estando funcionando. Teníamos que ir para adelante para demostrarnos que éramos capaces, los mexicaleses, tomados de la mano sociedad y gobierno, para hacer viable esta obra que ya estaba construida y que teníamos que poner en funcionamiento por el bien de los mexicaleses en ese sentido. Y ahí fue que nuevamente hicimos contacto con los amigos de Manobras. Yo agradezco mucho la presencia hoy del ingeniero Georgina Mulemi, delegada de Manobras, aquí en Baja California. En lo personal, su servidor, tuve varias reuniones en la Ciudad de México, precisamente viendo y desdoblando este tema para encontrar la viabilidad. Faltan cosas por hacer, faltaban cosas por hacer y faltan, que implicaba la circunstancia de un recurso adicional para tapinarlo. Finalmente logramos conciliar toda esta información y fue así, como deseo yo informarles, el pasado día jueves en la Ciudad de México firmé el documento final, el fideicomiso final, que meses antes me había autorizado el cabildo a poderlo firmar, a poderlo llevar a cabo el compromiso, el pasado jueves en la Ciudad de México, en las oficinas de Manobras, con el apoyo de nuestro amigo don Carlos Mier y también con don Jorge Barrera. Don Jorge Barrera, funcionarios de Manobras, en ese sentido llevamos a cabo la firma del documento que implica pues el compromiso de llevar adelante ya el fideicomiso. Bueno, pues ahí tiene usted lo que comentó el alcalde Gustavo Sánchez Vázquez acerca de que, bueno, ya se firmó, ya se dio la autorización por parte del cabildo y en otra parte de esta conferencia de prensa, bueno, pues anunció que se va, que es muy probable que se empiece la ruta 2 o la línea 2 express o el BRT2, como usted quiera llamarle. Y bueno, pues también ahí estuvo el presidente del Consejo Municipal del Transporte, Manuel Díaz Lerma y bueno, pues él también aportó ahí unos datos interesantes que se los compartimos a usted a través de este resumen informativo de 30 a 33. Los temas que al interior del Consejo Municipal del Transporte hemos estado viendo, analizando y pidiendo al sistema municipal del transporte el que se avance para lanzar este sistema integrado de transporte, línea express 1, nos congratulamos pues de que ya por fin se tenga firmado el fideicomiso y que con esto podamos pues iniciar la reestructuración de todas las líneas, de todas las rutas de transporte en la ciudad precisamente para hacerlas más ágiles, más eficientes y sobre todo garantizar el tiempo de llegada a los usuarios, que es algo que demandan, algo que se necesita y que hemos comprobado afecta o coincide directamente en que mucha gente que tiene la necesidad de movilizarse no lo haga en estos servicios porque no hay garantía de tiempo. Entonces con esto creemos que va a solucionarse un tema muy muy importante, sobre todo en esta zona de la ciudad y bueno estaremos muy pendientes de lo que viene y de la entrada en marcha que ya en un rato más entiendo el director del sistema nos lo comentará, verá por ahí en septiembre-octubre hasta donde tengo yo entendido que podemos estar arrancando esta línea express. Gracias, gracias por continuar con nosotros a través del sistema digital de noticias 3033 que se difunde a través del sistema digital de noticias Mexicali y bueno pues estamos en la página de Facebook y también en la página de crisolvirtualwordpress.com donde quiera usted verlo, gracias, gracias por pues estar siguiendo la señal tanto de crisolvirtualwordpress como del sistema digital de noticias y bueno mire, vamos a hacer un corte, no sin antes recordarle que este programa es patrocinado por Anapromex Anapromex es una organización que lo apoya a usted para que conserve dentro de los límites de la ley su vehículo de motor. Anapromex no pues hace apología de la ilegalidad ni lo insta a que usted cometa delitos, simple y sencillamente defiende su derecho a que se importe bajo criterios de menor cuantía en cuanto al cobro de impuestos y sobre todo que pues la asesoría legal porque pues los vehículos que se registran son vehículos de 2014 hacia abajo porque con eso no hay problema con la asesoría que da Anapromex y bueno pues aquí en pantalla les presentamos el número de teléfono para que usted llame y haga una cita, hay seis sucursales, también hay sucursales en San Felipe de Anapromex y bueno pues ahí usted puede obtener la asesoría, no es caro, vale la pena tenerlo también pues lo conminan a usted a que tenga su licencia de conducir para que no incurra en ningún, no tenga ningún pretexto la autoridad también su seguro por daños a terceros que le sirve porque bueno finalmente hay veces que no lo quiere uno y hay un accidente y bueno pues suceden cosas si es mejor estar protegido y tener la asesoría y el respaldo y los muchísimos años de experiencia que tiene Anapromex pues defendiendo el patrimonio de los mexicanos Regresamos Noticias Relevantes Contenido de análisis De cara a la sociedad Baja California en la mira 3033 no te lo pierdas Sistema Digital de la Esperanza Centro de Rehabilitación Católico Si ya estás cansado de sufrir por la enfermedad del alcoholismo o drogadicción acércate con nosotros podemos ayudarte a encontrar una salida Ingreso voluntario Teléfonos 564-6900 y 563-8441 Casa de la Esperanza Casa de la Esperanza Noticias Relevantes Contenido de análisis De cara a la sociedad Baja California en la mira 3033 no te lo pierdas Sistema Digital de Noticias Bueno pues el tema de moda sin dudas es este asunto del transporte de la modernización y bueno pues dicen ahí en el comité directivo municipal del Partido de Acción Nacional que apoyan la modernización del sistema de transporte público de pasajeros esto en beneficio de los usuarios y bueno pues se envían un comunicado que dice respecto a la actualización de la tarifa del transporte público de Mexicali El Partido de Acción Nacional reconoce el trabajo del presidente municipal de Mexicali Gustavo Sánchez Vázquez y el Cabildo quienes desde el primer día de su administración han trabajado de forma ordenada y transparente lo que ha permitido lograr beneficios para los ciudadanos El presidente del comité directivo municipal del PAN Javier Alberto Gutiérrez Vidal señaló en rueda de prensa que con el acuerdo aprobado entre el Ayuntamiento de Mexicali y los concesionarios del Consejo Municipal del Transporte los beneficiados serán los ciudadanos que más utilicen este servicio El acuerdo tiene como propósito que entre gobierno y sociedad Mexicali tenga un mejor sistema de transporte con una eficiencia operativa y una mejor prestación del servicio cuando las condiciones se cumplen y entre en vigor el acuerdo de forma inmediata la tarifa de transbordo con un beneficio 50% de descuento en 14 puntos cruces de rutas Además el usuario podrá activar una tarjeta de prepago que tendrá un viaje sin costo por cada 10 viajes pagados con independencia de la empresa utilizada Además de modernizar la flota de camiones 10% anal hasta alcanzar una antigüedad no mayor de 5 años de las unidades Bueno pues esto es lo que ya se informó y bueno pues lo hacen una recopilación de ello y bueno pues apoyan ahí estas acciones Y bueno miren si el gobierno fuera del PRI pues el PAN dijera que está mal Pero como es del PAN pues dice que está bien o viceversa ¿no? También los otros ¿no? Pero bueno pues así se la juegan y creen que nosotros los ciudadanos somos tontos y que nos chupamos el dedo Pero bueno eso es lo que dijeron Miren fíjense que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en este periodo vacacional Dice que hay descuentos a estudiantes y maestros en el transporte federal Y que no vale ese asunto de que porque es vacaciones y que no hay escuelas que no hay descuentos ¿no? Aquí dice que este descuento del 26 al 6 de abril Del 26 de marzo al 6 de abril La disminución en el servicio de transporte de pasajeros será de 50 y 25% respectivamente Durante el periodo vacacional los servicios de autotransporte federal de pasajeros Ofrecerán un descuento de 50% a estudiantes y 25% a maestros En sus tarifas disponibles de acuerdo con la circular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes La reducción de precios estará vigente a partir del 26 de marzo y hasta el 6 de abril del presente año Para ello los maestros y estudiantes deberán acreditar su carácter Ante los permisionarios del servicio de autotransporte federal de pasajeros Mediante la exhibición de la credencial correspondiente y que esté en vigor También pueden, si porque ni modo que le saque yo mi credencial de estudiante ¿Va a LIDA? ¿Te imaginas? Pues nada más allá no vale Pero ya voy a tener la del INAPAM y entonces ahí ya me van a tener que dar descuento Y bueno, la reducción será del 50 y 25% las tarifas de estudiantes y maestros Las credenciales con las que maestros y estudiantes deberán acreditar el derecho al descuento Se deberán exclusivamente a las instituciones educativas Integradas a los sistemas de educación de la Secretaría de Educación Pública Direcciones o departamentos de educación de las entidades federativas Y bueno, pues Universidad Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional Universidad de toda la República, pues obviamente la UABC Escuelas libres de derecho, comercio y homoempatía Colegio de bachilleros, así como escuelas incorporadas a las mismas El descuento se efectuará en todas las corridas de los servicios de primera y económico De autotransporte federal de pasajeros, quedando limitado a 8 estudiantes y 2 maestros por vehículo Pues ahí está, el que hace la ley hace la trampa, ¿no? Pues imagínese Este, pues nada más Este, 8 estudiantes y 2 maestros Entonces, este, pues no se pongan de acuerdo, ¿no? Y viajen por separado, porque si no, alguno se queda Bueno, mire, vamos a pasar a otro asunto También relacionado con este periodo vacacional El gobierno del estado informa suspensión de labores Del 29 al 30 de marzo El gobierno del estado a través de la Oficialía Mayor Y esto aplica también en el Ayuntamiento, ¿eh? De una vez se lo compartimos El gobierno del estado a través de la Oficialía Mayor Informa que este jueves 29 y viernes 30 de marzo Habrá suspensión de labores en aquellas dependencias Donde no se trae servicio directo a la ciudadanía Lo anterior de conformidad con el artículo 30, apartado 11 De la ley del servicio civil para el estado de Baja California En este sentido, la Oficial Mayor de Gobierno Da a conocer la suspensión de labores De servicios directos al público en general Por lo que oficinas de recaudación de rentas Esa sí va a estar abierta para que les caiga la mitad Y va a funcionar de 8 a 13 También el resto de dependencias de los 5 municipios Permanecerán cerradas Y bueno, pues Hay dependencias que por su razón de servicios Pues como la Procuraduría General de Justicia Policía Estatal Preventiva C4 Área de Emergencia de Comisiones Estatales De Servicios Públicos O sea, las del agua Este, en todos los municipios Y bueno, pues deberán de tener guardias A fin de que, bueno, pues cubran cualquier emergencia Que se pudiera dar Se supone que el día lunes 2 de abril O sea, el próximo lunes De 8 a 17 horas, horario normal En las dependencias de gobierno Y bueno, pues Puente, Puente Sote, ¿no? De jueves a domingo Mire usted, le recuerdo que este programa Está patrocinado por Anapromex Anapromex es una organización Que lo apoya a usted Para proteger su vehículo de motor Anapromex tiene varias sucursales En Mexicali Aquí le presentamos una Y también en San Felipe Hay sucursales de Anapromex Aquí le presentamos el nudo telefónico Usted marque Ahí le pueden decir Cuál es la que le queda más cerca A su domicilio A su trabajo Y acuda Para que proteja Su vehículo de motor Que finalmente es su patrimonio Regresamos Buenas tardes Buenas tardes 3033 No te lo pierdas Sistema digital Casa de la Esperanza Centro de Rehabilitación Católico Si ya estás cansado de sufrir Por la enfermedad Del alcoholismo O drogadicción Acércate con nosotros Podemos ayudarte a encontrar Una salida Ingreso voluntario Teléfonos 564-6900 Y 563-8441 Casa de la Esperanza Casa de la Esperanza Noticias relevantes Contenido de análisis De cara a la sociedad Baja California en la mira 3033 No te lo pierdas Sistema digital de noticias Gracias, gracias por continuar Aquí en el sistema digital de noticias Mexicali Y bueno pues Estamos transmitiendo a través De la plataforma de Facebook De la página Del sistema digital de noticias Mexicali También en la página De crisolvirtual.wordpress.com Es la página que tenemos Ahí nosotros De lo que es el concepto Crisol Y bueno pues Estamos haciendo esta alianza Aquí con el sistema digital de noticias Y difundimos Este es su programa 3033 Mire se encuentra aquí con nosotros El señor Hugo Alberto Rangel Él representa El bachillerato De las Américas Una opción Que puede tener Pues los jóvenes Que salen de secundaria Para continuar Con sus estudios Y bueno pues Muy buenas tardes Bienvenido Muchas gracias Gracias por visitarnos Bueno platíquenos De este bachillerato De las Américas Antes que nada Pues les damos una Les damos las gracias Por permitirnos Venir a promover un poco Acerca de nuestra escuela Nosotros estamos Actualmente ubicados En calle Morelos Número 3 En la colonia Wisteria Estamos exactamente Donde es Eje Central Lázaro Cárdenas Ok Nosotros Actualmente Estamos desarrollando Esta escuela Tiene poco Que estamos ahí Tenemos menos de un año Y bueno este Ya estamos invitando A la gente A los estudiantes Para que Nos conozcan Y para que Se acerquen A nosotros Nosotros contamos Con aulas Espaciosas Tenemos área Para recreo Este Para agosto Esperamos tener Un gimnasio Para Pues así que Para que lo aprovechen Los jóvenes ¿Verdad? Claro Hay Tenemos cafetería Tenemos un laboratorio De ciencias Y de cómputo Estamos ofreciendo Ahorita Primer semestre Para Para turno matutino Y vespertino Tenemos Tenemos De acuerdo Con lo que he visto Tenemos nosotros La La Oferta Más Más económicas ¿Verdad? Para 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 los jóvenes Nosotros Realmente Tenemos Cuotas Muy económicas Y Normalmente Nosotros Siempre Estamos dando Ofreciendo Más becas De las que Oficialmente Colegio Bachiller Nos Nos solicita Que demos Verdad ¿Están En el sistema Cobache? Somos En el sistema Cobache Estamos incorporados A Cobache O sea Si sirve Su certificado Si Porque por ahí Salieron unas Que no Que pues Eran valines Los certificados ¿No? No Para nada Nosotros Ya Tenemos Algunas generaciones Este Que han salido A la escuela Tenemos gente Que ya Tienen Maestrías Algunos Este Continuaron Sus estudios Si De hecho Una de las generaciones Que salieron De la escuela Todos Entraron A la universidad Y Tenemos Este Algunos jóvenes Que Que han egresado Este Tres Que Entraron A la Escuela de medicina Y pues Es Es poco Difícil Que Que puedan Acceder Y La escuela Ha podido Tener la oportunidad De Tener Jóvenes Que Que han Que han Este Cursado Diferentes Promociones Como Digo Profesiones Como ingeniería Contabilidad Algunas ciencias Políticas Y Medicina Otología Algunos son maestros Les gustó la docencia Algunos Han decidido Inclusiva Regresar a la escuela Para También Este Puede regresarle Algo De lo que Ellos Recibieron Correcto Mire Vamos a hacer Un corte Le recuerdo Que este programa Está patrocinado Por Anapromex Anapromex Es una organización Que lo apoya a usted Para proteger Su vehículo De motor Que es su patrimonio Familiar Y regresamos Noticias Noticias relevantes Contenido de análisis De cara a la sociedad Baja California en la mira 3033 No te lo pierdas Sistema digital Casa de la Esperanza Centro de rehabilitación católico Si ya estás cansado de sufrir por la enfermedad del alcoholismo o drogadicción Acércate con nosotros Podemos ayudarte a encontrar una salida Ingreso voluntario Teléfonos 564-6900 Y 563-8441 Casa de la Esperanza Casa de la Esperanza Noticias relevantes Noticias relevantes Contenido de análisis De cara a la sociedad Baja California en la mira 3033 No te lo pierdas Sistema digital Gracias, gracias por continuar aquí con nosotros A través del sistema digital de noticias En este es el programa 3033 Y bueno, está aquí Bueno, yo lo estoy diciendo, señor Pero a lo mejor Este licenciado es maestro Soy egresado de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas Licenciado en la Administración Pública Es licenciado pero no de los manos Dicen que los abogados son los manos Pero ustedes Me esfuerzo por ser de los buenos Ah, eso, perfecto Bueno, licenciado Hugo Alberto Rangel Él es director Él es director del Bachillerato de las Américas Bueno, pues es una opción Bueno, pues es una opción Nos comenta usted Este, que no es cara, ¿verdad? Pero, bueno, este, ¿qué servicios tienen ahí? Este, pues actividades que hayan tenido ¿Qué reciben a cambio los jóvenes, los padres de familia? Sí Muy bien, pues este, nosotros Cada año Nosotros tenemos Nuestra Semana Cultural, por ejemplo Donde se llevan algunos conferencistas Este año pasado Lo celebramos en el mes de octubre Se llevaron dos personas de Estados Unidos Uno vino a hablar sobre el Tratado de Aguas De Río Colorado Otro habló sobre el medio ambiente Sobre la restauración del medio ambiente Y estuvo el Auditor Superior del Estado El contador público Este, Carlos Padilla Villavicencio Quien habló acerca de transparencia Que estaba muy de boca ¿Verdad? Este, y así como eso También estuvo la rondaña del Cebate 21 Este, tuvimos el abanderamiento de la escuela Y, y actualmente, este, estamos Nosotros ofreciendo Como una opción de carrera terminal Dentro de lo que es el, el bachillerato Este, lo que es el inglés empresarial Estuvimos manejando negocios Y los jóvenes, este, algunos inclusive En, en, en esta Semana Cultural Ellos hacen una presentación de sus De, de lo que han desarrollado Y, y en algunas, de algunas generaciones Han desarrollado un proyecto De tal forma que Algunos aún lo mantienen como un negocio O sea, realmente Sí, sí les ha funcionado Tenemos ahorita Se les está enseñando sobre Cuestiones culturales ¿Verdad? Pero, este, y también Hemos manejado Equipos de fútbol y básquetbol Que hemos, este, enrolado En algunos torneos locales Ok Eh, la escuela realmente Pues, eh, trata de que Los jóvenes tengan Un, una preparación Más o menos completa ¿Verdad? De tal forma que Que los jóvenes, este Puedan participar en diferentes áreas Han participado en concursos De ciencia que maneja El colegio de bachilleros De, 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 de bailable Y, y de, y de otras De otras más, ¿verdad? Este, que En, en las que El colegio de bachilleros Nos invita para que Participamos, este En, a nivel local y estatal Ok Oiga, este ¿Cuánto tiene esta institución Dando servicio? Nosotros, eh, ya tenemos Alrededor de Doce años Doce años Ya, ya han salido Más de quince generaciones Ok Cada, cada semestre En salida una generación Una generación Y bueno, lo importante Que tiene el reconocimiento Del colegio de bachilleros, ¿no? Así Porque, le digo No me acuerdo Hace años No me acuerdo Una que no, no tenía El reconocimiento Y bueno Llegaban con certificado A tratar de continuar Los estudios Y pues no, no, no les dolía, ¿no? Sí, de hecho El año pasado Hubo algunas demandas De, de una escuela Que al parecer Sucedió eso Los jóvenes Llegaban a inscribirse A la universidad Y no No es reconocido El documento Así es Aquí por el colegio de bachilleros Por la CEP Si se quieren ir a estudiar A otro lado Les vale en todo el país, ¿no? Sí, en cualquier parte del país Ok De hecho, este El colegio de bachilleros Que nos entrega nosotros El certificado Nosotros Este Entregamos toda la información Es Todo se maneja ahora Por sistema De tal forma que Que ahora Hasta las asistencias Y inasistencias Todo lo Lo de los exámenes Y demás Todo está dentro Del sistema Del colegio de bachilleros Lo que a usted Y lo que para usted Y para mí En aquellos años Era el famoso CARDEX, ¿no? Así es El temido CARDEX, ¿no? Que estaban apuntando Y tenían toda nuestra Negra historia, ¿no? Ahora es digital Ah, es digital Es lo mismo Sí Así es Y bueno, pues Este Ha de ser satisfactorio, ¿no? Tener esta Esta actividad De estar formando jóvenes, ¿no? Sí ¿Cómo le ha ido a usted Ahí con los jóvenes? No son muy latores Pues Hay de todo, ¿verdad? Así que Como Como dicen Este En donde quiera Se cuecen a vos Sí, sí, sí Pero finalmente Son buenos jóvenes La verdad es que Hemos tenido Tan buenas satisfacciones Que este Me he encontrado Algunos Este Jóvenes en En la calle Y me Preguntan Si lo reconozco Le digo Claro, sí Me dicen Oh, yo ya Terminé la carrera Esta O Siempre Me saludan Con mucha alegría Este Y Y Y me empiezan A comentar Y a preguntar Sobre algunos De sus maestros ¿Verdad? Porque Siempre Siempre Les queda Algunos de sus maestros Favoritos ¿Verdad? Que Con los que tienen Muy buena Este Relación Y Y bueno Este Ahí estamos Conversando Y Finalmente Los invitamos Para que regresen Algunos Este Les hemos pedido Que Si tienen oportunidad Pueden ir a dar Algunas pláticas De Y pues Sirve de motivación Para los jóvenes Que están estudiando Porque Ven que realmente Este Muchos jóvenes Han podido Después de salir A preparatoria Terminar Sus estudios Profesionales Los padres De familia Los jóvenes Que estén Interesados En Buscar De sus servicios ¿Cómo Se contactan Con ustedes? Pues Este Nosotros Tenemos Pues El teléfono De la escuela Es el 555 5877 Estamos Ubicados En calle Morelos Número 13 En la colonia Wisteria Está como A 50 metros De la autozón Que está junto A la ley Estamos Muy pegados A lo que es El eje central De Lázaro Cárdenas Correcto Si nos repite El teléfono 555 5877 ¿Tienen alguna Página web Algunos Facebook No están Si es Bachillerato Las Américas Saquen acordeón Saquen acordeón Y digital El acordeón Es que Así que no No es como Cuando le preguntan A uno El número De teléfono Pues es que No me lo sé Porque nunca Me llamo Nunca me marco A mí mismo Así es Es Bachillerato De las Américas Es una Opción Que se tiene Donde usted Puede Después de la Secundaria Continuar Con sus estudios De bachillerato Nos comenta Que no es Pues muy oneroso No es muy caro Entonces bueno Pues es una opción Para los jóvenes ¿No? Sí Así es Sí de hecho Este Nosotros Además de 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 que Vemos Vemos a los jóvenes La La capacidad Que tienen De De pago Y muchas veces Los apoyamos Les Les ofrecemos Este Para que no Dejen de estudiar Les Ofrecemos Este Pues Por lo menos Una media beca O Un tanto por ciento ¿Verdad? Claro Este En Hemos tenido Hemos tenido Jóvenes Que Que Vemos Que Pues Realmente Ellos están Trabajando Para poder Subsistir Y pagar Sus estudios Sí Y Nosotros Decimos Pues No Dejes De Venir A estudiar Por Por el Simple Hecho De que No No Puedes Pagar Porque Tienes Que Pagar Renta O Tienes Que Puedes Pagar Tus Alimentos Y Demás Para Poder Susistir Pues Le decimos Tú Vente Y Aquí Ya Vemos ¿Verdad? A ver Híjole Buen árbol Se arrima Es Este Bueno Este es El informe Calle Morelos Número 3 Wisteria Mexical IBC Aquí No Aquí Está 5 55 58 77 Este Bueno Les debemos El correo Este Pero En Bachillato Liberal De las Américas Nada Más Bachillato De las Américas Y Y Y Y Lo Y Lo Encuentran Bachillato De las Américas Sí Pues Ahí Lo Google Dos Turnos Matutino Y Vespertino Así Es Y Este Se Ofrece Oportunidad De Terminar La Preparatoria Por Ceneval Preparación Preparación De No Somos Improvisados Docentes Con Experiencia Programas Basados En La Competencia Excelente Ubicación Cuotas Y Horarios Accesibles Bueno Pues Aquí Se Tiene Bachillato De Las Américas Y Bueno Pues Algo Que No Le He Preguntado Que Quiera Comentar Pues Este Simplemente Decirles Que Que Nos den La Oportunidad De De Servirles De De Apoyar A sus Hijos Para que Puan Terminar Sus Estudios De Preparatoria Y Agradecerla A la Oportunidad Que Nos Dieron De De Venir Y Y Hablar Un Poco Acerca De Nuestra Escuela Realmente El Bachillato De Las Américas Surgió Con Con La Idea De De Ayudar A los Jóvenes Independientemente De De Cualquier Situación Este Nosotros Siempre Hemos Estado Con Con La Idea Más Que Nada De Ayudarlos Cuando Iniciamos Estábamos Cobrando 500 Pesos La Mensualidad Y Todavía Becamos Al 50% A 4 De Los Jóvenes Que Teníamos O sea Realmente Nada Más Era Era Un Pago Simbólico Y Pues Si Usted Ficó Ahí En El Postel No Ha Subido Mucho Ajá Así Es Así Es Pues Es Una Opción ¿Verdad? Pregunte Usted Y Bueno Pues Aquí En el Sistema Digital De Noticias Bueno De A Usted Que Esto Queda Grabado Ahí Puede Ver El Número Puede Pero Si Nos Lo Repite Una Vez Más Número Telefono 555 5877 Ok Y Bueno Pues Ya Sabemos Aquí Nuestro Director Ignacio Marmolejo Ya Pues Hará Instrucciones Para que vaya Usted Con Raúl Lado Y a Otros Programas Y bueno Pues Que se Enteren Todos Los Que Se Tienen Que Entrar Para Que Acudan Ahí Con Usted Al Bachillerato De Las Américas Le Agradezco Mucho Muchas Gracias A usted Ahí Estamos A las Ordenes Si Dicen Que Lo Escucharon Aquí Pues Van A Tener Un Porcentaje De Descuento En Las Colegiaturas Ok Bueno Pues Dígalo Que Aquí En El Sistema Digital De Noticias Lo Escuchó Y bueno Va a Tener Un Porcentaje De Descuento Y yo Quiero Agradecerle A usted El favor De Su Atención A esta Emisión De 30 33 El Día De Mañana Si Todavía Mañana Venimos El Día De Mañana Dios Lo Permito Nuevamente Con Lo 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 Grabamos Y Lo Subimos Este En Un Pedacito Que tengamos Ahí El faro Político Que Bueno Les Platicaba En La Emisión Ya Le Cambiamos Un Poquito Ahí Lo Vamos a Ser Más Cortos De Tres Cuatro Minutos Subimos El faro Pero Con Temas De Actualidad Ahorita Hay Varios La Donación De Un Equipo De Limpia Este Pues Mañana El Banderazo De Al Operativo A lo mejor le traemos algo de eso Hacer cosas rapiditas Desde el punto de vista del análisis político Gracias Les recuerdo que este programa está patrocinado por Anapromex Anapromex es una organización que lo apoya a usted Para que proteja su patrimonio familiar Que es su vehículo de motor Gracias Que pase una excelente tarde noche Noticias relevantes Contenido de análisis De cara a la sociedad Baja California en la mira 3033 No te lo pierdas Sistema digital de noticias Noticias Hacer De Hacer Porque Con Hacer Gracias por ver el video.